Hola sobrinos, bienvenidos a un nuevo video y ahora les traigo Emily12play Si volví a errar con cámara después de hace como un año Y bueno, primero que todo le mandé saludos a las siguientes personas Saludos para Kevin Baruch Silvar Aguilar Para Cristian Manriquez Y Matías Zamorano A todo el que esté viendo el video los invito a que se unan a Jabo Y me agreguen como amigo a la cuenta que es ChileTV Actualmente trabajo en un ejército, los invito a que se unan y ganen buenos créditos Y si también queréis un saludo, simplemente comente o elegir comentarios al azar para saludarlos en el próximo video También quería pedirle disculpas porque el juego no se va a ver en HD ni se va a ver medio pegadito así Pero es porque mi computador no es de la NASA Me vale, nuevo juego Y ahí se puede ver al tiro que no se ve fluido el juego Ya les dije que mi computador no es bueno, bueno Pero algo se puede hacer ¿Vuela? No, pero se ve súper mal El juego se ve súper mal Ya Eh, a ver A ver, no me hizo nada así que está todo bien Oh, un payaso Ven aquí payaso Se metió ahí No, yo ni cago en donde me voy a meter ahí Hola Supongo que tú no te vas a mover como tu amiga, ¿cierto? Las meas manos, los meas fans que se te dan Y a ver Eh, hay una puerta por aquí Sí, ahí hay una puerta Voy a ir Bueno, si se puede abrir, a ver con LED Ah, ya con LED se abre Se apagó el, no Se apagó, no, no Se apagó, se apagó Se apagó, se apagó Pero la vi La vi y fue para allá O sea, ¿cómo? No Ven, poste para No, es que no quiero Es que no quiero No quiero Me apagó la luz ¿Se apagó? No Prendela Prendela Ya, vamos Es que no tengo ni linterna Ni con la F o la H Con la E, no No, no quiero De verdad, no quiero De verdad, no quiero Disculpenme, disculpenme No quiero Quiero cerrar ahora Cerrar, cerrar, cerrar Voy a seguir explorando la casa Hay otra puerta A ver Hay aquí Hay exactamente No Pero más oscuridad Yo no Ahí hay algo ¿La ven? Ahí está Se apagó la luz No, no quiero Cuervar Puta, lo peor es que Todas las puertas se pueden abrir Me encima Escuché Algo bien, algo bien Me encima está Está, apaga la luz No quiero jugar Pero la tipa se metió para acá Yo no Yo no quiero meterme aquí ¿Aló? No, no quiero jugar más No Pero está apagado ahí ¿Cuál es la idea? La gracia El baño, el baño El baño siempre es bueno No, no es bueno el baño No es bueno, chavo Por acá, cabrón No quiero jugar más No, hay aquí Igual está Pero Pero Ahí Listerna, Listerna Dámela ¿Cómo la tomo? La E La F Ahí está, ahí está Linterna Tengo linterna No Tú, ¿qué haces? Ya, ahora tengo linterna ¿Con cuál la enciendo? Con la F Ya Quiero ir a revisar el lugar allá No, media noche No Media noche no Tengo miedo Yo Oh, no Pensé que me iba a asustar tanto De verdad Es que igual he perdido la práctica No, juego Juego de terror Así Está bastante bien Oh, no No, no Quiero jugar No, no Quiero jugar No, no Quiero jugar No, no Quiero jugar Como no La mires Pero No 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 Es pésima idea bajar Es pésima Muchísimo No ¡MAGREMO! AHH! ¡PEDEL! PEDEL! ¡Oy! PEDEL! PEDEL! ¡PEDEL! PEDEL! 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 ¡Ohh! ¡PEDEL! PEDEL! No, no quiero jugar más, cabrón. Nunca me he asustado tanto, de verdad. Ya, pero si quieren que lo vuelva a jugar, comenten ahí. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Y si comentan, no ha sido siempre leo. No respondo porque es re flojo, pero siempre leo. Y les dedito arriba para volver a jugar la segunda parte. O sea, la primera parte... ¿No avanza la segunda parte? Creo que no. No, lo juego está arriba, de verdad. Dejen dedito arriba y comentario positivo si quieren que juegue otra vez. Y eso. Gracias por ver el video. Deditos arriba y... No olviden pasarte por mis redes sociales. Y adiós.